El primer lanzamiento 7 y 7, el batazo, un terremoto señores de Urbaez, entre tercera y short, hit, banco de reservas, el banco de todos, ahí está Angel Beltré que viene del círculo de espera de GG Motors, la goma y el tubo de los dominicanos, fácil allá parado, el batazo a las manos del oso Marcelo Zuna. Ron 81, mientras vemos la jugada Ricky, bueno para dos al short to now, la primer electrizante 4-6-3. Hay que tomarlo en cuenta, definitivamente, bueno batazo profundo señores, profundo a toda máquina, el jardinero central, la bola contra la pared, Berato la recostó allá, Lex Hensher, hay una vuelta para el equipo de los leones. El lanzamiento rompiente, allá en el fondo con el guante de revés, el disparo, out, disparo preciso del veterano Eric González. Venga, darte la mano a ustedes los gigantes. Es que tú no sabes, bueno la línea señores, pero estaba velando allá, es que está celoso. Un momentito, de ambos hay buenas noticias. Bueno batazo de fly corto, salió el torpedero Marte en mala posición señores. Es una constante, bueno la línea de frente, vamos a ver, se tiró y la captura señores, una línea contundente. Hecha de bicicleta, así, muy bueno, muy bueno. ¿Quién sabes? Bueno, ahí está el out completándose por la vía del ponche. 152, que es bien alto, el batazo de fly levantó a toda máquina. Viene el jardinero central señores, Yanier Díaz. El lanzamiento, batazo entre tercera y short. Viene Floreal hacia el home plate y está anotando. Primera, ahí está, tocó. Ahí, ahí, a primera, safe. Viene hacia el home plate y dejaron libre el home plate. Bueno, batazo bien colocado, fair ball. Vienen dos más para el equipo escarlata. Va para segunda el disparo y llegó. Alas no quiere una carrera más, la línea de cañonazo. Viene esta vuelta, eh. Viene esta vuelta que es la sexta, desde la segunda va centrando el tres. Esta entrada para los Leones, que ganan el partido 6 por 0. Bueno, el batazo allá profundo. Le salió al tiro el jardinero izquierdo, que lo es Angel Beltré. Totaliza 20 juegos. 20 juegos en esta serie, pues, regular. Ahí está tratando el receptor, ya, ¿verdad? Ya tiene la pelota. Domina, anotar una carrera y decía con... Ahí está, ponchado. Uf, no le gustó a Sierra. Bueno, la línea, el primer lanzamiento de Carlos Pimentel. Un cañonazo al jardín central. Eso de frente. Ahí se fue a tranquilo Paulino. Ay, ponchado, cantado aquí. La entrada preparado. El lanzamiento, batazo a la derecha del intermedista. Llegó Seif. Llegó Seif a segunda, el Oso. El lanzamiento, batazo de Fly. Altísimo, da tiempo para todo Liberato. Bueno, ahí está, contoreadita y todo. Ahí, agua. Bueno, la línea, señores, de Urbaez. Un corte rápido allá del Oso. Tremendo corte. Despertaron un gigante. El batazo por primera, luego por su banda. A tercera, a 90 pies del plato. El lanzamiento, batazo al cuadro, señores. Falló Valdespín en el gran momento. A las manos de Erick González. Alineación ya de cara a un round robin. La línea, señores, la posición del intermedista. Él tiene que tirar a primera de Sheik. Y esos compromisos. Bueno, por delante, el post-roll del Jaya por la vía 5-3. Él también ya tiene experiencia en otras ligas. Jugado en Venezuela, en México. Le tiró Susi, pidió cacao. Rudo profundo, casi en el desfile. Ahí, batazo de Fly, altísimo. Ya la tiene medida allá el jardinero derecho. Tito Nicolás Gómez. Bueno, al primer lanzamiento entrega el tercero. El caballo gigante de Ustanda. Tiene una bola en su cuenta. El lanzamiento, batazo de Fly. Ya la pidió allá Liberato. Tiene sesión con usted. Principalmente para el Día de Reyes. Bueno, Urbais entró. El disparo a primera. Y ahí para los gigantes. Mucho futuro. Cuando entrevista. Le tiró. Se lo llevaron. El resultado a favor de los Leones. A ver, sigue el ataque. Escarlata, señores. Un terremoto hacia Rayfield. Primera y segunda. Bueno, sigue Minaya. El batazo profundo a Rayfield. Le dio la espalda, señores. Contra la pared. Viene una. Y están deteniendo ahí en la tercera base. Un doble. Bueno, patazo profundo, señores. Profundo, señores. Profundo allá en la zona de seguridad. Preparado. El lanzamiento le tiró, señores. Bueno, el hombre de la pirueta viene a ver. Ahí está. Se lo llevaron. Ahí está la pirueta. Ahí sí, ponchado el caballo gigante. Los Leones.